Bienvenidos a la presentación sobre el sistema de evaluación específicamente de la modalidad semipresencial. El sistema de evaluación en la modalidad semipresencial comprende las siguientes actividades. La evaluación de entrada, el consolidado 1, evaluación parcial, consolidado 2, y la evaluación final. Específicamente, el consolidado 1 comprende de la semana 1 a la semana 3. La evaluación parcial comprende de la semana 4 exclusivamente. El consolidado 2 comprende la semana 5 a la 7. Y por último, la evaluación final comprende la semana 8. Específicamente, tanto el consolidado 1, evaluación parcial, consolidado 2, tiene cierta especificación sobre los entregables y el tipo de instrumento de evaluación que conlleva cada consolidado, evaluación final y evaluación parcial. Esto lo vamos a ver detenidamente en la siguiente presentación. Teniendo en cuenta que en la modalidad semipresencial, tiene una particularidad, que el sistema de evaluación se va a dividir en tres. Un sistema de evaluación para un tipo de asignatura en formato virtual. Un segundo sistema de evaluación para un formato blended. Y por último, el sistema de evaluación en el formato presencial. En estos momentos, veremos específicamente el sistema de evaluación en formato virtual. Recordemos que cada unidad comprende dos semanas de trabajo. En la primera semana se tiene que construir o especificar en las guías de aprendizaje un foro y o tarea. Paralelamente a ello, se tiene que construir una autoevaluación, la cual se va a tomar en la semana 2. Con ello, estaríamos especificando el 15% de las actividades virtuales conocidas como autoevaluaciones. El producto académico conlleva un 85% de la evaluación, que específicamente estamos hablando del producto académico. De igual forma, tenemos la unidad 2, que igualmente comprende entre la semana 3 y 4. En la semana 3, tenemos que construir el foro y o tarea y paralelamente la autoevaluación 2. Tanto en la semana 4, desarrollaremos y o construiremos con los docentes asignados el producto académico número 2. Tenemos, específicamente también, la unidad 3, que va a comprender las semanas 5 y 6. En los cuales tenemos que construir el foro para que se pueda desarrollar en la semana 5. La autoevaluación número 3, que específicamente tenemos en la semana 6. Y culminamos la unidad 3 con el desarrollo del producto académico número 3. Para terminar, recordemos que la unidad 4 va a comprender entre la semana 7 y 8. En la semana 7 se construirá el foro y o tarea para desarrollarse en dicha semana. La autoevaluación o actividad virtual, que es el sinónimo en la movilidad semipresencial, se desarrolla para la semana 8. Y culminando con su evaluación final. Esta característica es específicamente para el sistema de evaluación en el formato virtual. Tenemos, como ya les había mencionado, un sistema de evaluación para las asignaturas tipo Blended. Lo cual ya no vamos a estar considerando como los productos académicos en la semana 4. Si no, lleva la denominación evaluación parcial para la semana 4 y en la semana 8 evaluación final. La organización o especificación de los recursos a construir para las diferentes unidades es la misma. Teniendo en cuenta que en las asignaturas tipo o formato Blended, el o la cuarta actividad para la cuarta semana tiene denominación evaluación parcial. Un cambio nada más en el texto o en el nombre de la actividad. Pero recordemos que tiene que respetarse ya que en el formato Blended se especifica o los sílabos van a venir con esa denominación. Y por último, finalizamos con el sistema de evaluación para las asignaturas en el formato presencial. Para lo cual es muy similar a la estructura de la modalidad semipresencial formato Blended. En el cual la estructura de la unidad 1 contempla el foro, autoevaluación, producto académico para la unidad 3 de igual forma. Con la pequeña especificación que en la unidad 2 tenemos construido la evaluación parcial. La cual se va a desarrollar en la semana 4. Y tenemos la evaluación final que se va a desarrollar en la semana 8. Ello es la particularidad con respecto a las asignaturas de la modalidad semipresencial específicamente con los sistemas de evaluación. ¡Gracias! ¡Gracias!